¡Amigos de La Z, ¿cómo estamos? ¡Qué gusto de saludarles! Su amigo el Pato de 107 puntos, La Z, acompañado por mi compa Zorrillo. ¿Qué rollo, raza? ¿Cómo andamos? Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, a la gente que ya nos está mirando a través del Facebook. Los invitamos a que compartan, por favor, Zorrillo. Claro que sí, mi Pato. Recordemos que este es el primer palomazo post-pandemia. El primer palomazo que marca, pues, un cambio, ¿no?, que hemos vivido. Y hablando de cambio, ¿alguien que traiga cambio, nomás que le sobre? ¡Ah, ya vas a empezar, Zorrillo! Es que tengo que meter mi cuchara para tú sabes cómo se arrolla. No, 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 aquí con la gente. Es gente de neta, es gente de respeto. Cuídalas, por favor. Bueno, pues, la raza que nos está viendo ahorita, entonces, ya sabe, manden estrellitas acá. ¡Ahí se van a mandar! Quiero decirles que esta es con la que yo me aviento mi carnita asada. La Miquelo Ultra. Con esta me cotorreo con mis amigos. No soy borracho tampoco, tranquilos. Hay que saber tomar, ¿eh? Cuando me voy ahí de ruta con los amigos, cuando voy ahí a cotorrear con el vecino, con la vecina, que, pues, ya aprendemos el asador y no faltan las Miquelo Ultra. Así que, a todos aquellos que ahorita están en casita, vayan destapándose la suya, porque vamos a disfrutar de todos los éxitos de la agrupación que viene a cantarnos, a todos los que están aquí presentes, a la gente que nos está mirando a través de Facebook. Compartan, por favor, desde la ciudad de Austin, Texas, 107.uro.laz. Presentamos, aquí están para ustedes, ellos son... ¡La Maquinaria Norteña! ¡Echale el aplauso, échale el aplauso, échale el aplauso! ¡Aplauso, aplauso, aplauso! ¡Ay, ay, ay! ¡No se oye el aplauso, el aplauso! ¡Ay, ay, ay! Hola, 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 buenas tardes a todos ustedes, qué bueno que nos acompañen, que nos pudieron acompañar esta tarde, y, pues, vamos a... Ah, sí, sí, sí. Pero yo no tomo. ¿No? Bueno, ok. A ver, vamos a echarnos un traguito. Mientras... Saluda a la gente, compadre, mientras me tomo un traguito aquí con mi compa Pato. Sí, buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en La Maquinaria Norteña. Aquí vamos a conocerles con unas cancioncitas, ahorita tenemos preparado algo aquí. Ándele, pues, a veces, así ya, ¿no? Ándele a las canciones más exitosas de La Maquinaria Norteña. Un cariño para ustedes. ¡Ahí le va! Así ya nos suena. De esta manera. ¡André! Una vez más, volviste a hacerlo, ya no tiene remedio, no tiene pases mí, si volverás a mentir, lo sé. Mil veces te perdoné, muchas cosas te pasé, y por idiota te volví a mentiré, pero eso ya se acabó, si te perdono, pero no puedo volver. Sí, ya no tiene caso estar llorando por lo mismo, estar luchando día a día con tu egoísmo, lo siento mucho, pero así no soy feliz. Así ya no, lo de nosotros se ha quedado en el pasado, ya no hay amor, ya no hay pasión, se ha terminado, y te aseguro que me irá mejor sin ti. Así ya no. ¡Ahí no hay amor, ya no hay pasión, se ha terminado, y te aseguro que me irá mejor sin ti. Así ya no, no tiene caso estar llorando por lo mismo, estar luchando día a día con tu egoísmo, lo siento mucho, pero así no soy feliz. Así ya no, no tiene caso estar llorando por lo mismo, estar luchando día a día con tu egoísmo, lo siento mucho, pero así no soy feliz. Así ya no. ¡Ahí no hay amor, ya no hay amor! ¡Ahí no hay amor! ¡Ahí no hay amor! ¡Ahí no hay amor! ¡Ahí no hay amor, ya no hay amor! ¡Ahí 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 no hay amor! Y además de estar en busca Lo que hay dentro de ti Lo que me importa Con ese corazón que te va a enamorar Estás dentro de mi cabeza Y yo me canto a ti Esto es para siempre Se nota y se siente Después de besarte No podía haber caído El mejor mar La suerte está contigo Si está a mi lado Por ser como él Me traes como quien De ti no me canso Por eso hay muchas cosas más De amor ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es la guía? ¿Qué bonito? Por eso hay muchas cosas más Por eso hay muchas cosas más Por eso hay muchas cosas más? De amor Por eso hay muchas cosas más De amor Por eso hay muchas cosas más André, con este corazón, muchas gracias, muchas gracias Las canciones más prendidas del momento de la maquinaria norteña Gracias a todos ustedes por el apoyo que le han brindado En estos 15 años a la maquinaria norteña Pues estamos celebrándolos todavía Es el mes de la maquinaria Qué bárbaro, André Lepez Y todo el año lo vamos a celebrar, compadre Eres fan también André Lepez Así venimos, con placerlos Las bandas de Ortiz sonan De esa maquinaria André Y si quieres estar conmigo, sí, mejor me voy Y el beso dice, no, tú, si me quieres, no tus palabras, no Y al fin de yo estoy moriría por ti, pero dices que no No eres directa, neta No me estás cansando, se concreta, por favor Y en la noche las estrellas salen Y yo pienso en ti, mi amor Y en la noche las estrellas salen Y en la noche las estrellas salen Y no lo digo por mi amor Si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí, y mejor que me haces sufrir Yo te olvidaré de las mentes de Ortiz Estoy seguro cuando dices que me quieres porque creo que no Como que me caigo, pero así redondito en tu tramo Y ya dime si tú me quieres por favor Ya he sufrido y me he pedado tanto por tu amor Y en la noche las estrellas salen Y yo pienso en ti, mi amor Que me hiciste de mi cabeza, mis manos Y yo no lo digo por mi amor Si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí, y mejor que me haces sufrir Yo te olvidaré de las mentes de Ortiz Y ya dime si tú me quieres por favor Te he sufrido y me he pedado tanto por tu amor Y en la noche las estrellas salen Y yo pienso en ti, mi amor Que me hiciste de mi cabeza, mis manos Y yo no lo digo por mi amor Y no lo digo por mi amor Si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí, y mejor que me haces sufrir Yo te olvidaré de las mentes de Ortiz André, gracias, pero qué bonito, qué bonito aplauso Thank you, thank you Compárenme, me ha pedido a esta joven La canción de ahí es que te quiero, ¿verdad? Es que te quiero No, vamos con es que te quiero También de las canciones que han sido Pues de los primeros éxitos que empezamos allá Oiga Este momento es traído Es un anuncio, compárenme No creo que no vas a propistear Este momento es traído por Miquelov Ultra Miquelov Ultra Muy buena y a la vez Tiene muchas vitaminas y proteínas Ya ven cómo crecí yo Con pura Miquelov Muy rica Y es que te quiero Y es que te quiero Desde la primera vez que en tus ojos me miré Siento que puedo Porque nunca alguien me ha hecho tan feliz Mira que estoy un loco Cuando me miran sonriéndole a mi teléfono Y es que estoy viendo el mensaje que me mandaste Amor Donde me dices Yo te quiero Ya te extraño Ahora es cuando me sentí Pues me la paso Todo el día no vamos a pensar Así que sentaba Y cosa se me escondró Cuando me impresiona Y mira que eres tú Y es que te quiero Desde la primera vez que en tus ojos me miré Siento que puedo Porque nunca alguien me había hecho tan feliz Jamás imaginé Que pudiera existir Un ser maravilloso como tú Por eso eres mi todo Y soy de ti No me parezco adolescente Pues me la paso Todo el día no nos pensas Y es que se sienta Mariposa Sé que estoy Cuando me impresiona Y mira que eres tú Y es que te quiero Desde la primera vez que en tus ojos me miré Siento que vuelo Porque nunca alguien me había hecho tan feliz Y es que te quiero Desde la primera vez que en tus ojos me miré Siento que vuelo Porque nunca alguien me había hecho tan feliz Jamás imaginé Que pudiera existir Y ser maravilloso como tú Por eso eres mi todo Y soy de ti Anderé Anderé Y es que te quiero De las canciones ya clásicas De la maquinaria norteña Gracias ¿Cómo no compara? Gracias Vamos a continuar Me da salud por allá A nuestro amigo Pato Por ahí Todos los amigos que colaboran En la Z Andele pues compara Que bárbaro Vamos a continuar Andele pues Se le va de cine Suena De esa manera Andele Creo En tus ojos La mentira Cuando dices Te quiero Pero más que quisiera creer Lo sé que mientes Yo sé Que hoy incluso se interpone Entre lo nuestro Y nos voy a permitir Que siga este juego Decide Y ya déjate Nomás estar jugando El tiempo Por ti Yo sé Que está terminando Se voleré El amor Que yo te tengo A poco más De prisa Decide Que quieres Que maquinaria Que parezca Y yo sé Que aún incluso se interpone Entre lo nuestro Y no Voy a permitir Que siga este juego Decide Y ya déjate Nomás estar jugando El tiempo Por ti Yo sé Que está terminando Se voleré El amor Que yo te tengo Poco a poco El prisa Decide Que quieres Que eres Y ya déjate Y ya déjate Y ya déjate Y ya déjate Que eres Así se quedó Con la boca abierta Hoy pueden bailar Si quieren bailar Pueden bailar Ahí donde Estén ahí En su lugarcito André Y pues se le va Con la boca abierta De las canciones De la maquinaria norteña Suena De esta manera André Gracias por luchar Y ya déjate 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 Los almas que me las separan A todos los dejamos con la boca abierta Estoy clara la victoria del amor Y sé todo por ganarme tu confianza Y ninguno de los he sentido El esfuerzo que hace entonces es que sea Siempre da buen resultado y este es el mejor Hoy Dios dice que jamás te fallaría Todo valió la pena al corazón A todos los dejamos con la boca abierta Estoy clara la victoria del amor Y sé todo por ganarme tu confianza Y ninguno de los he sentido El esfuerzo que hace entonces es que sea Siempre da buen resultado y este es el mejor Yo te dije que jamás te fallaría Y ahí todo valió la pena al corazón Ándale complacidos Con la boca abierta Ahí le va en honor a ti suena De esa manera Ándale Quiero que traigan Una botella Para brindarte toda nuestra historia Tanto rico está en mi memoria Que me acompaña en mi soledad Ya no pudiste Darme más tiempo Te puse a la gloria Y dejaste mi infierno Lo daría todo por volver a verlo Pero ya no Pero ya no Me apago esta montella Me siento desgraciado Y mi vida me provoca Que termine sonreír Aunque ya no Aunque ya no es posible Que regreses junto a mí Yo aquí voy a seguir Y en otro honor a ti Me brindo por los días que arruinó Tu corazón Todas las palabras Que tu voz me regaló Pido que regreses Porque sé que estás mejor Y no te falta amor Aunque yo ¡Oh, no! ¡Oh, no! Tu voz me regaló Pido que reiretes Porque sé que estás mejor Y no te falta amor Aunque yo pueda dar dolor ¡Oh, no! Ahí se va mi pato André, las buenas Por ahí tenemos en honor a ti También nos estamos gritando Las buenas y las malas Por ahí los corazones Que están pero súper enamorados Compadre, claro que sí Cómo no, con cariño Ahí le van las buenas y las malas Por allá para todos ustedes Que nos acompañan esta tarde Que igual me están divirtiendo Ahí le van las buenas y las malas Solas de esa manera ¡Ándale! ¡Vamos! 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 Las buenas yeras jamás Voy a estar siempre contigo Porque estoy muy convencido Porque sin ti no lograré Encontrar lo que encontré Cada vez que tú me besas Cuando nadie más nos ve En las buenas y en las semanas Ser el primero que te abrace Cuando ya no tenga fuerza La buena noche estaré para apoyarte Promento de todos mis días Los dedicaré a cuidarte En las buenas y en las semanas No me cansaré de amarte Y ahora son las 7 Y el pilón si yo Oye Un papaguit va a bailar todo Miquito o que Estaba pidiendo como el pilón Y luego estaba pidiendo Vámonos pa'l rancho Con Vare De esta canción que hicimos Con cariño para todos nuestros paisanos De todo México entero Nuestros hermanos De Centro y Sudamérica Nuestros hermanos cubanos Que nos vamos en la guapa hoy Vámonos al show Yo trabajé todo el año Y con mis sentaditos La mujer era mi rancho Para visitar a mis milites Ya me dieron más canciones Y ya también que me arreglo Mañana tenemos luz Ay, ya me están esperando Hoy cruzando la frontera De mi México querido En el soledad mirar Levanté y viajé a mis pensamientos Ahora se está acercando Para llegar a vivir en toda La gracia que le ofrece De mirar a mi familia Qué emoción cuando llego Y la emoción es servirse niña Mi mamá ya tiene el almuerzo Y se lo tomó de gallina Mi papá muy temprano Se levantó en la parte goleña Pura felicidad Y ya me sacas junto a mi familia Y vamos al rancho Zapateale mi chico Zapateale Voy cruzando la frontera De mi México querido Levanté y viajé a mis pensamientos Y ya me sacas junto a mi familia Ahora se está acercando Para llegar a mi rancho A veces me llevo prisa De mirar a mi familia Qué emoción cuando llego Y la emoción es servirse niña Mi mamá ya tiene el almuerzo Y se lo tomó de gallina Mi papá muy temprano Se levantó en la parte goleña Pura felicidad Y en esa casa junto a mi familia Y se levanta en la parte goleña Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Pura felicidad hay nomás pocos pero locos mi kit algo quieren decir al público mi mosca gracias nombre pues muchas gracias siempre agradecidos andamos al millón todavía nosotros la maquinaria norteña gracias por pues por darnos todo su apoyo durante todos estos años y ojalá que así sigan durante muchos más muchas gracias a todos ustedes gracias a todos y toni mosca gracias muchacho gracias a todo el equipo gracias a la gente que está mirando a través de facebook gracias presentado a ti por mí que los ultra ahí la vemos desde la terraza de la zeta y la zeta